En este episodio de Soppy Bath vamos a estar creando un jabón de cuarzo o cuarzo rosa. Va a ser un jabón saponificado combinado con glicerina y la técnica de marmoleado. Comencé primeramente haciendo unas barras de glicerina color rojo y otra color rosa, como ustedes pueden ver, para hacer la distinción de la piedra de cuarzo. Vamos a también, yo hice también unas barritas que blanca en la cual puse unos cuantos cuadritos de estos. Mezclé glicerina blanca con estos cuadritos, hice un rollito y ese rollito lo envolví en color mica rojo para darle ese contraste. Porque ustedes saben que hay algunas piedras que vienen, a veces la piedra es azul y alrededor pues tienen unos anillos de otros colores, tienen un anillo brown o marrón, dependiendo de la piedra. Entonces yo quise hacer el contraste con este de color rojo. Vamos a estar entonces utilizando glicerina que suda poco porque acuérdense, si ustedes han visto mis videos, la glicerina que suda poco es la mejor glicerina para combinar con el proceso en frío. Entonces, cuando ustedes dejan que el jabón se evapore, pues no suda la glicerina y no se le corre el color dentro del jabón. Entonces vamos a comenzar con nuestros aceites. Ya yo tengo mis aceites por acá preparados. Y vamos a estar poniéndole en el tope también un poquito de sal de Himalaya que ya está previamente molida. Y esta sal de Himalaya un poquito más gruesa para darle el contraste de piedra de cuarzo. Los aceites que yo he mezclado y que tengo acá es aceite de oliva. Aquí yo tengo aceite de oliva. Tengo aceite de coco. Tengo también aceite de palma. Tengo también cocoa butter. Y o mantequilla de cacao. Tengo también aceite de semilla de uva. Tengo aceite de girasol. Tengo como 6 o 7 aceites aquí mezclados. Lo vamos a derretir y lo vamos a mezclar con nuestra lejía. Vengo en un momentito. Ya mis aceites están derretidos. Ahora yo voy a añadir la lejía. Recuérdense que cuando estamos trabajando con lejía debemos de seguir el proceso de seguridad. Si usted no ha hecho nunca un jabón de este tipo de saponificado. Por favor vaya y vea uno de mis videos donde yo explico paso a paso cómo se hace. Y otro video donde hablo de los cuidados que debemos tener cuando trabajamos con lejía. Siempre eche la lejía al agua. No el agua a la lejía. Porque así usted evita que se haga un proceso de volcán y quemaduras. Siempre también tenga un poquito de vinagre cerca de usted cuando usted está trabajando con lejía. Porque la lejía es un químico muy corrosivo. Y tan pronto le cae en la piel. Empieza a comerle. A incrustarse en la piel. Entonces usted se pone un poco de vinagre. Y eso para la acción. Entonces ¿qué tenemos aquí? Tengo todos mis aceites ya preparados. Tengo mi lejía. Mi agua de lejía. Que ya previamente le he echado sodio en lactoso. Que eso también usted puede ver cómo trabaja el sodio en lactoso en los sabones. En uno de mis videos también. Y entonces el sodio en lactoso lo que hace es que me ayuda con el desmoldeo. Tiene también unas características muy buenas para la piel. Y además que el sodio en lactoso no permite. Me hace que el jamón se me endurezca un poco más rápido. Entonces a esto que está acá yo voy a añadir ahora mi lejía. A mis aceites. Y también le voy a añadir una cucharada de caulín clay. O de, bueno sí, de caulín clay. Entonces le voy a añadir una cucharada. También tengo por acá que el más adelante para hacer mi color blanco. Pues voy a estar usando el dióxido de titanio. Pero el dióxido de titanio debemos también de aprender que es un poco que siempre vamos a usar. Porque si usted le echa mucho dióxido de titanio a su mezcla. Usted lo que va a estar creando es los ríos de glicerina que le aparecen a los jabones. A los ríos de glicerina no le desmeritan su jabón. Pero sí tiene que ver un poquito con lo estético. ¿Ok? ¿Qué le puede causar? Bueno, porque los ríos de glicerina se pueden causar dentro del jabón. Si usted le echa mucho titanio en dióxido. ¡Oh, Dios mío! Mucho dióxido de titanio. Entonces, como el titanio es un mineral que es, tiene mucho, mucho, es muy fuerte. Entonces crea cuando el jabón hace el proceso de gel, la fase de gel. Entonces lo que hace es que se sobrecalienta demasiado. Y por eso es que usted ve ese río de glicerina en algunos jabones. También tengo acá, yo este jabón es con 6% de descuento de lejía. Aquí yo tengo aproximadamente 5 onzas para la cantidad de aceite que he mezclado. Para darle ese extra. Este es aceite de girasol que yo tengo aquí extra. Para darle esa moisture, esa suavidad extra a la piel cuando usted elabora sus jabones. Ahora yo voy a proceder a mezclar, a batir mi lejía para que entonces se comience el proceso de saponificación. Y así pues tengamos nuestro jabón. Siempre acuérdense también que las temperaturas, pues a mí me gusta tener mi temperatura. Por ejemplo, esta está 100 la lejía y 115 el aceite. Siempre que se lleven entre 10 o 15 grados, los grados que aquí yo uso son grados Fahrenheit y yo calculo todos mis productos en onzas. Ok, así que en un momentito voy a continuar cuando ya esto esté, la traza esté hecha. Como ya ustedes pueden ver, ya mi jabón está en el punto exacto que yo deseo. Porque acuérdense, si usted va a hacer diseño, no es bueno que su traza quede muy espesa porque se le puede hacer un poquito difícil. Ahora yo voy a añadir mi extra, mi porciento extra de aceite. Voy a mezclar nuevamente. Y entonces voy a dividir mi mezcla en tres diferentes partes. ¿Por qué? Porque voy a tener una blanca, una un poquito rosa y otra un poquito más intensa. A medida que yo vaya haciendo, depositando mi mezcla en mi molde, pues entonces yo voy a ir depositando también los pedacitos de cuarzo que ya previamente he elaborado. Gracias. 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 Bueno, aquí tenemos nuestro jabón. Ya han pasado 24 horas. Yo lo tengo acá insulado, bueno, o envuelto o como usted lo quiera llamar. A mí, yo siempre lo hago de esta forma porque como todos sabemos, pues la temperatura juega un papel muy importante cuando hacemos nuestros sabones de proceso en frío. Porque esto, la temperatura, mira, puede afectar el color, le puede también afectar la textura, la fragancia también. Si usted echa la fragancia con el jabón muy caliente, pues eso le va a afectar bastante. Acuérdese, cuando usted hace jabones de glicerina, como al echarle la fragancia con la glicerina muy caliente, pues eso se la cambia un poco. Después que usted vacía su jabón en el molde, entonces usted lo cubre. Hay moldes, yo tengo moldes que ya vienen con un lip aquí, con una tapa que solamente tengo que vaciar mi mezcla y cubrirlo. Entonces, si yo tengo un jabón que tiene unos ornamentos, que tiene así como este, que si usted ve, va a ser un poco incómodo insularlo. Pues entonces usted le crea como una casita de campaña con caltón o con lo que usted quiera y entonces lo cubre con toalla, sábana, lo que usted tenga a mano. Además, cuando usted cubre su jabón, usted promueve el proceso de gel. Acuérdense, la fase de gel que es muy importante, es cuando el jabón se pone extremadamente caliente y puede alcanzar temperaturas hasta de 180 grados. Entonces, si generalmente la fase de gel comienza de adentro hacia afuera. Yo le voy a mostrar este jabón para que ustedes me entiendan un poquito. Mira, la fase de gel comienza en el centro del jabón de adentro hacia afuera. Entonces, como se pone tan y tan caliente, se empieza poniendo como gelatinoso. Si usted se da cuenta, este jabón está perfecto. Eso no me le ha afectado en nada la calidad del jabón. Simplemente es algo estético que si usted lo mira por aquí, le pueden preguntar, oye, esta mancha que tiene el jabón comparado con esta otra parte que tiene detrás, que está limpia y clara. Entonces, eso quiere decir que yo necesito entonces promover mi fase de gel. ¿Cómo yo la promuevo? Hay personas que ponen su jabón dentro del horno. Yo tengo un pad, bueno, no sé cómo decirlo esto, pero hay personas que yo uso esto y esto me ayuda bastante. Mira, esto es un, ay Dios, un pad, un pedazo ahí de, mucha gente lo compra, esto lo venden para las personas que tienen dolores de espalda y que tienen dolores musculares, que se lo ponen. Entonces, esto viene con un control de temperaturas aquí. ¿Ve? Aquí está medio, alto, bajito. Entonces, yo generalmente lo pongo en medio y pongo mi jabón por 20 minutos, 30 minutos a calentarse. ¿Para qué? Para esto mismo, mira, este jabón yo no lo puse en el pad, ni tampoco lo metí al horno. Entonces, eso lo que va a hacer es que me va a distribuir todo el caliente. Cuando se esté calentando en el centro el caliente de este pad, va a subir hacia arriba y me va a cubrir toda esta parte y la fase de gel se va a dar completa en todo el jabón. No necesariamente usted tiene que hacerlo. Yo tengo muchísimos jabones que no los he puesto y ha quedado perfecto, pero sobre todo para evitar. Otra de las razones por la cual yo uso este pad caliente es también porque me ayuda con el color. La fase de gel, como se da de adentro hacia afuera, pues esto me ayuda a que se resalten más los colores y me queden más brillantes. Además que cuando lo envolvemos, evitamos la soda ash, que usted sabe que es la ceniza que cubre el jabón, que usted simplemente lo lava por encima y esa ceniza se le va. También muchas veces los jabones se sobrecalientan por muchísimas razones, por la fragancia como este. Este se me acelera un poco, como ustedes vieron previamente, y rápidamente se me puso gruesa la mezcla, que tuve que trabajar rápido con ella. Hay a veces que el aceite y la lejía también está extremadamente caliente. Y otra cosa muy importante, el azúcar. Cuando usted trabaja vegetales, en los jabones de proceso en frío, trabaja azúcar, trabaja miel. El azúcar promueve que se haga más espuma, pero usted tiene que aprender qué cantidad de azúcares que voy a estar echando. Porque mucha azúcar, entonces lo que hace es que se sobrecalienta y provoca lo que se llama el volcán, que eructa todo. Y el jabón, hay jabones que hasta que se han desbordado y se le hace una raya cuarteada, como que se divide el jabón. Así es que mientras tanto, ya le di esa pequeñita información. Vamos entonces a proceder a cortarlo. El jabón, recuérdense que este jabón tiene en el tope unos diseños, unas incrustaciones que yo le hice y por lo general no lo quiero cortar vertical. Lo voy a tener que acostar para cortarlo, para que las incrustaciones no me hagan marcas en el jabón. ¿Cómo usted marca? ¿Cuáles marcas? Pues sencillamente mire este tipo que yo le voy a mostrar. Este jabón es un jabón que acá en el tope, en la unión de lo que es la miel y la leche, porque esto es un jabón de leche y miel, yo le puse avena. Entonces cuando lo corto así, la avena se arrastra con la máquina y me hace esta raya. ¿Ve? Estéticamente el jabón no me ha perdido las cualidades, pero bueno, ok. Si yo veo este jabón y veo otro que está flat, que está nice, pues mire, voy a dejar este y voy a coger el otro. Bueno, eso es lo que pasa, porque estas incrustaciones que están acá, si la corto así, cuando yo ponga el cuchillo o la máquina de cortar, ellas se van a hundir y van a correr a través del jabón. Así es que para evitar eso, pues es mejor si lo cortamos acostados en vez de parado. ¿Ve? Vertical, horizontal en vez de vertical. Entonces, vamos a ver cómo me ha quedado. Yo siempre tengo problemas abriendo estos jabones con esto. Vamos a ver cómo ha quedado nuestro jabón. Y, ok, yo usé sodium lactate para esto mismo, para que no se me pegue el jabón. Ay, yo hice uno y hasta hice un video con, ay, qué lindo, hice, ay, qué rico huele, me encanta. Hice un video explicando cómo es que quedan los jabones cuando uno no usa el sodio en lactate o el, ay, Dios mío, lactato de sodio, creo que es como debemos decir. Entonces, miren cómo es, cómo es que ha quedado nuestro jabón. Dígame usted si esto no es una cosa preciosa. Mira, por los lados, acuérdense que usamos la técnica de, bueno, yo le llamo remolino. Para que fuimos vaciando los diferentes colores acá. Entonces, yo voy a usar, déjame ver, con este, con mi cortador. Yo tengo mi cortador que corta mis barras a uno y un cuarto de pulgada. La mayoría de cortadores son de una pulgada, pero cuando el jabón se sabe que se seca, se consume. Entonces, lo que hace es que si usted lo cortó hoy y pesó 6 onzas, cuando se seque, usted sabe que le va a quedar como en 4, como en 5 onzas, 4 onzas y algo. Entonces, para eso, pues, me gusta este cortador. Es un cortador divino. Déjame ver si lo puedo hacer acá así. Porque si no, entonces uso mi otro cortador que es el de glicerina. Estos cortadores son espectaculares. Entonces, ok, porque usted corta el jabón a la medida que debe y entonces, ok, no, lo corta a la medida que debe y le queda perfecto todo igual. So, vamos a hacer, acuérdense que este jabón yo le puse dentro unas incrustaciones de glicerina. A veces esas incrustaciones se salen. Esta máquina no está buena para cortar jabones de glicerina. Ok, este cortador es especialmente para jabones de proceso en frío. Y si ustedes se dan cuenta, se le hace un poquito difícil a la máquina ir a través del jabón porque la glicerina es más dura. Ok, vamos a ver cómo nos quedó dentro. Ay, Dios mío, qué cosa bella. Okidoki, aquí está nuestra primera barra. Mira para allá, qué cosa preciosa. Mírale el tope. Ok, acuérdense que este es el jabón que dijimos que era, ya se me olvidó el nombre del jabón. Ay, Dios mío, pero está bien. Este es el jabón de cuarzo. Ok, entonces todas estas partes que están dentro están simulando los pedacitos de cuarzo que generalmente tiene el jabón. Ok, yo espero que este tutorial les haya gustado. Vamos a seguir aprendiendo un montón. Vienen otros más. Y como ustedes ven, ven cómo me quedó. Que no tiene ninguna línea como este otro. Si lo hubiese cortado vertical, entonces todo este tope me hace esa raya. Ay, se me baja. Perdón. Se baja todo el tope. Se me bajan las piezas. Especialmente que esta parte acá arriba. Esto es sal. Sal de Himalaya. Ok, y es durísima. Entonces, todo esto que está aquí, mira qué precioso. Ay, yo estoy enamorada de este jabón. Mira qué bello. Mira. Bello, bello. Ok. Pues ya los veo en el próximo tutorial. Gracias por su patrocinio. Síganme en Facebook, en Instagram. Y seguimos aprendiendo más y más. Porque de eso se trata. De que compartamos lo que sabemos. Y que cada una, pues en este mundo del jabón, se ayude una a la otra. Ok. Happy Soppy Day. Los veo en el próximo video.